Hola, soy Erick del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son Al Gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Hola amigos, estamos muy cerca ya del Día Internacional de la Mujer, y el día de hoy queremos retomar todos los retos femeninos que nos quedan por delante, los que estamos viviendo, los que estamos atravesando. Para eso invité hoy a Silvia Sánchez Alcántara, ella es coordinadora de Retos Femeninos, es el website más grande de mujeres, por lo menos de este lado del charco. Y cada vez se suman más de Latinoamérica, es maravilloso poder compartir con tantas y tantas mujeres. Así es, arroba Retos Femeninos en Facebook, Retos Femeninos, www.retosfemeninos.com Y también tenemos, bueno, publicista de años también, mi querida Silvia Sánchez Alcántara. También tenemos a María Esther Morales, tanatóloga y experta en adicciones. Ella la encuentran en arroba TT Morales. Bienvenida una vez más. Muy feliz de estar aquí, Verón. Ya habíamos hablado hace un año también de lo que significan los círculos de mujeres. Esta mesa queremos que hoy sea un círculo de mujeres al estilo Jan Shinoda. Qué maravilla. Esa feminista maravillosa que hablaba de tener un fuego en el centro y de empoderar a otras mujeres y de empezar a vaciarnos con otra mujer. Y bueno, todo lo que hacíamos, TT y yo creamos círculos de mujeres. En mi casa nos reunimos durante un año o más. Más, que sí, dos. Desde mujeres con adicciones, mujeres depresivas, mujeres con cáncer de mama. En fin, y creo que fue muy interesante hasta que, pues bueno, por X o Y tuvimos que terminar con esto porque ya no nos dimos abasto. Y también se encuentra hoy con nosotros Ana María Aristi, psicoterapeuta gestalt. Riesgos en la vida de la adolescente estuvo con nosotros para ese tema hace unos días. Ella está en Facebook como Ana María Aristi y la encuentran en Twitter como arroba Ana Aristi. La página es www.anaaristi.com Bienvenidas tres mujeres grandes, tres mujeres poderosas, tres mujeres que yo creo que hemos pasado por las buenas y por las malas. Y esos momentos de debilidad, de oscuridad es lo que nos hacen hoy poder compartir o empoderar a otras mujeres. Pues yo creo que las que no han pasado por nada es porque no se atreven a nada. Cuando te atreves a vivir y cuando te atreves a intentarlo y arriesgarte, pues estás expuesta a todo, ¿no? Y todo lo que de alguna forma no es positivo hace que crezcas y que seas más sabia y que puedas llegar seguramente más cerca a tu meta. Así es. Esta mujer, Jan Shinoda, esta autora maravillosa, decía varias reglitas, ¿no? De los círculos de mujeres. A ver si me ayudas a acordarnos. Nos decía, todas tienen que hablar el mismo tiempo. O sea, todas tienen el mismo derecho. Aquí no hay un jefe. Todo es horizontal. Tiene que haber un centro espiritual, una llama, una vela que signifique a su Dios, a su fe más profunda. Y él es el que va a regir esa esencia, es la que va a regir el círculo a la que todos vamos a acudir en esa búsqueda de sabiduría, de paz, de armonía. Pero también otra cosa bien importante es que todas tenemos que estar vinculadas, respetándonos y honrándonos como mujeres. Son espacios en donde lo que sucede y dice cada mujer, ahí se queda. Y ese es un principio bien poderoso porque le damos ese valor al dolor de cada una. Y no necesariamente tiene que ser algo doloroso lo que comparta. Pueden ser cosas también triunfos y cosas bellas. Pero al final de lo que ella habla siempre en los círculos es de que tiene que ser un espacio de mucha intimidad entre mujeres. Jan Shinoda Bollen dice en su libro El Millonésimo Círculo que cuando se alcance a generar en el planeta el círculo de mujeres número un millón, va a haber un salto cuántico donde vamos a poder ser esa masa crítica que podamos transformar al planeta entero. Entonces ahora ya hay mucho más círculos de mujeres, cada vez hay más, cada vez somos más masa crítica. Entonces la idea de hoy es hablar cuáles son los retos femeninos más importantes y cómo podemos manejarlos. Tú nos escuchas o nos ves desde tu casa, desde tu iglesia, desde tu sala, desde tu centro de trabajo puedes generar un círculo de mujeres. Y es tan sencillo como reunirse una vez a la semana, por decir algo, en un círculo literal y reunirse y compartir cualquier tema, pero para tratar de ser una red de apoyo, que finalmente esa red de ayuda y de apoyo y de solidaridad es lo que es retos femeninos. Sí, bueno, retos femeninos, si entras a la página, ahí vas a ver que en primer plano dice compartir conocimiento y experiencias, porque nunca sabemos si compartimos algo negativo, algún dolor o algo positivo, algún éxito, seguramente vas a impactar la vida de otras personas. Y ese es el fin, ese es el fin de retos femeninos, el poder compartir historia, conocimiento, experiencia, lo que tengas que compartir. Yo creo que todas tenemos que compartir y, bueno, compromiso de que ustedes empiecen a compartir en retos femeninos.com. Claro, muchas gracias. Yo creo que va a ser algo maravilloso. Que aparte me parece que cuando compartimos en estos grupos de mujeres se convierten como en espacios de mucha contención, ¿no? En donde realmente puedes ser tú, puedes expresar, pero aparte el escuchar las experiencias de otras te ayudan a crecer. Te das cuenta que no eres la única. No eres la única. Y que estás acompañada. Exacto. Y aparte nos sirve también para ayudar a la otra. Simplemente con el contar, con el compartir, con el acompañarnos, con darnos un espacio para nosotras. Porque bien, como decías hace rato, Silvia, esta parte de cuando no nos movemos parece que no nos pasa nada. Y en el movimiento hay mucha satisfacción, creo yo, mucho crecimiento. Aparte de que a veces también hay dolor, pero también es como la puerta a la libertad cuando nos movemos y nos liberamos de muchísimas ataduras. Y cambia tu vida. Totalmente. Y cuando das un pasito para algún lado, tu vida empieza a cambiar. Lo malo es que muchas personas se quedan estáticas sufriendo y quejándose durante muchos años. Claro. Y no entienden que ese movimiento es muy importante para empezar a traer esos cambios que tú los tienes que ir a buscar, no llegan de a gratis. La queja y el dolor surge en la mujer cuando no se ha vinculado con su energía de madre, con su energía de creadora, con su energía de dadora de vida. Estamos muy desvinculadas y cada vez más y las generaciones más nuevas, más jóvenes, están cada vez más desvinculadas con esta esencia. De repente resulta incluso el hablarles de ser madres, el hablarles de formar una familia, ya algo como aterrador, como que no, yo no quiero pasar por ahí. Lo que hace el círculo es despertar esta energía de mamá, esta energía de protectora, de cuidadora, no nada más de lo tuyo, sino de las demás mujeres. Eso es algo que a mí me impactó mucho. Es como darte la mano entre todas. Porque despierta este poder que ancestralmente han tenido las mujeres en todos lados, en cada tribu, en cada poblado, y que de repente las que ya nos tocó vivir en estas ciudades, hemos ido perdiendo. Y fuimos perdiendo también desde nuestra casa, en donde veíamos que la mujer, al menos en mi caso, valía menos que el hombre. Y te vas quedando con esta creencia. Entonces, a mí me encantó porque esencialmente lo busqué para sanar, para continuar sanándome yo. Pero me daba cuenta que cada mujer que llegaba al círculo estaba en esa misma necesidad. Y que cuando conectamos con esta esencia, nos estamos sanando mutuamente. Eso es bien poderoso. Qué padre. Cada vez hay más mujeres enfermas de cáncer, enfermas de cáncer de mamá. ¿Qué no estamos haciendo las mujeres o estamos nutriendo a todos menos a nosotras o a nosotras al último? ¿Qué estamos haciendo mal? En este libro maravilloso que creo que todas las mujeres debemos de leerlo, de Mensaje Urgente a las Mujeres, Message from Mother Earth. Además es chiquito. Es maravilloso ese libro de Jan Shinoda. Te dice, por ejemplo, lo que estás diciendo, te decía, es que por ejemplo, te pone mil ejemplos, pero en uno de ellos, en la tribu de los Tutsis, las mujeres cerraron piernitas y los hombres se arreglaron y llegaron a la paz. Y por ejemplo, entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, ya ves que eran años y años y años de conflicto, tipo árabe, israelíes, hasta que no entró una mujer a negociar la paz, no se dio. Entonces, sí es importante que las mujeres, uno, nos hagamos conscientes de nuestro poder, y dos, que sepamos hacer buen uso de ese poder. Me trajo unas hojas maravillosas, porque Ana María Aristi acaba de estar en la escuela de mi hijo dando una conferencia, y dice, ¿qué educa una madre? Uno, la madre educa la capacidad de crear vida y gestar lo que quiero para mí. Dos, el poder de confiar en que pase lo que pase, algo bueno saldrá, o sea, ser positivas. Así es. Tres, la capacidad de curar las heridas con su amor y escucha. Cuatro, el alimento del alma. Cinco, la sensibilidad para mirar al otro con sabiduría y admiración. ¿Cuántas veces las mujeres nos reprobamos, exigimos, tachamos, criticamos, y no nos damos cuenta que estamos actuando en contra de nosotras mismas, de nuestro poder creador, de madre? Luego, seis, la empatía y solidaridad para salir adelante ante cualquier situación. Siete, la fuerza para mantenerse vivo. Ocho, el refugio para vulnerarme y fragilizarme, para después salir con dignidad y fuerza para lograr lo que quiero. O sea, no es me voy a tirar al piso, como la mayoría de las mujeres, por lo menos en mi caso, yo me tiraba al piso y la víctima. Y simplemente es otro lado de la moneda del ego, es la víctima. Una es la soberbia y el otro es la víctima. Pero ser víctima muchas veces es para obtener algo. Claro, es una ganancia. Lleva una ganancia. Es muy cómodo ser víctima, es muy cómodo culpar al de enfrente. Y es difícil el aceptar que la decisión que uno toma o no toma va a tener una consecuencia y que muchas veces es lo que te pasa y lo que vives. Entonces, el que estés consciente y sobre todo algo que yo siempre digo cuando voy a conferencias, sobre todo con las jóvenes, es el tener muy claro a dónde vas. En la mercadotecnia, por ejemplo, que es mi estructura cerebral, pues si tú vas a promover una marca o un producto, si tú no sabes perfectamente a dónde lo vas a colocar, no vas poniendo las piedritas que cuestan muchísimo dinero para poder llegar. Tú no andas dando bandazos para aquí, bandazos para allá, porque no va a haber dinero y nunca vas a poder ni siquiera llegar a la mitad de tu camino. Es lo mismo en nuestras vidas. A mí me ha tocado escuchar a mujeres de 50 años que están arrepentidas de no haber tenido un hijo o mujeres de 50 años que estudiaron pero se dedicaron a la casa, se quedaron solas y entonces sienten que no sirven absolutamente para nada, nunca crearon ni siquiera un historial de crédito. Y son historias que dices, híjole, ¿y alguna vez pensaste qué querías? Porque si tú antes de los 30 te pones a pensar, te conoces a ti misma y buscas realmente dónde te ves, dónde te ves en 5, en 10, en 15, en 20, en 25 años, para que puedas tú construir tu vida y no arrepentirte cuando muchas veces ya es muy tarde o para tener una familia o para construir una carrera profesional, ¿no? No es fácil. Sí, creo que también falta esta parte de mirarse a una misma, ¿no? Esto que decía Vero hace rato de parece que cuidamos de más, vemos de más al otro sin mirarnos primero a nosotros. Y es esta pregunta que habría que hacernos cuando estamos un poco antes de la mitad de la vida, ¿qué es realmente lo que te apasiona? ¿Qué es realmente lo que me hace levantarme un lunes apasionada, emocionada, como si fuera un viernes, ¿no? ¿En qué en mi vida se está alimentando, en qué puedo servir y en qué? De verdad algo que me llene. Porque mientras yo esté mejor, todos los que me rodean van a estar mejor. Hasta para que soy buena. Exacto. Hay veces que hay muchas personas, tienen unos talentos impresionantes que nunca los explotan. Pero eso es lo poderoso del círculo. Una mujer no puede llegar a esos cuestionamientos si primero no sana su corazón. Claro. Si primero no identifica que está resentida con el masculino, que está muy molesta con ser madre, porque muchas veces es algo impuesto, es algo que ella no planeó, es algo que no deseó y que se le dio. O que se presionó la sociedad. Y entonces lo que hacen esencialmente los círculos es como conectarte con tu centro. Qué bonito. Conectarte con, oye, ¿eres mujer? Porque de eso nos dábamos cuenta muchas veces. Que el simple hecho de ser mujer ya para muchas era una molestia o era una carga o era algo con lo que tenías que lidiar todos los días. Porque te imaginas que en un mundo de hombres, ser hombre es mejor. Yo quería ser hombre. Estas respuestas. Yo odiaba el rosa, los corazones, los ositos y los moños. Pero es que de entrada eso es ridículo. Era cursito. De que le pongamos como esa etiqueta a las mujeres, ¿no? Sí, muy cursito. Pero esto que dice Tere a mí me parece tremendamente importante. O sea, Tete, estamos como muy acostumbradas a ver esta lucha entre hombres y mujeres, cuando en realidad no, necesitamos ser mirados unos a los otros. El hombre necesita ser mirado por nosotras y nosotras ser miradas por ellos. Me encantó esto que comentaban afuera cuando estábamos platicando. Es no somos feministas. O sea, es simplemente, es exacto, es ver la mirada de la mujer, incluso para que ella se mire mejor y poder mirar al hombre y reconocerlo. Y en esa medida crecer juntos los dos. Somos complemento. Pero sabes que los más necesitados de esa energía son los hombres. Por supuesto. Sí. La gran mayoría de los hombres. La piden a gritos. Están ansiosos de amor, de comprensión. Les han tocado mujeres que les han, no sé si puedo decir castrar. A eso iba. Psicólogo, ¿de decirlo? Sí. Hasta peores pueden decir. Los han castrado desde que son pequeños. Además, estamos en el programa de los huevos. El niño no puede llorar. Pero el niño no puede llorar. Claro, no puede expresar sentimientos. Y esto que tú deseas aquí, no lo hace la madre. La madre le dice, defiéndete y lucha. Y no llores. Y no permitas que abusen de ti. Y tú eres el proveedor. Y te dan, tú das más fuerte. Sí, traen unas cargas durísimas. En vez de fomentar esta energía masculina, la apagamos. Así es. Entonces, ¿cómo crecen esos hombres? Esos hombres crecen resentidos con las mujeres y violentándoselas. Y violentándoselas porque ven el reflejo de la mamá a la cual no pudieron enfrentar y con la cual no se pudieron defender. Y fíjate, Tete, esto que dices me lleva a pensar que muchas veces el machismo es la única forma que el hombre ha podido encontrar para poderse sentir mirado y como para decir mírame de alguna manera. Y no es una forma sana. Pero, sin embargo, esto con lo que tú dices, como controlamos y como castramos, es como nos hemos, como yo digo, que es como nos hemos consumido la energía masculina. Y nosotras nos atrapamos ahí también. Porque al final de nuestros días y al final de nuestra vida, dices, híjole, transformé a un hombre en otra, en una cosa que ahora no me gusta y no la tengo para mí. Y es porque nos bebimos su masculinidad tragándonoslo y castrándolo cuando lo que realmente es él nos necesita a nosotros. Y viceversa. Y viceversa. Somos un complemento. Sí, sí. Yo escribí un libro con dos mujeres, Cecil Cachadurian, experta en terapia del abrazo y en constelaciones familiares. Y Francis Fox, una vidente de Miami, que era muy, muy amiga mía cuando vivía yo allá. Y, bueno, precisamente en Sexo, La Puerta a Dios, es un título un poco controversial, ¿verdad? Pero está maravilloso. Maravilloso, claro. Deberías de haber sido publicista, Vero. Sí, tenías mucho impacto y recordación. Eso no hay duda. El título, Vero, es El Sexo, La Puerta a Dios. Sexo, La Puerta a Dios. Y tiene un doble sentido. No es sexo, sino es hombres y mujeres. Sexo, La Puerta a Dios. No es el acto sexual, sino el sexo, o sea, el sexo masculino y el sexo femenino, el género. Entonces, lo que yo hablo en este libro es de que nos fuimos al extremo. Así es. O sea, nos quejamos del machismo, de que nos usan, nos pisan, nos no sé qué, y nos fuimos al extremo y empezamos a hacer lo mismo, pero desde el otro opuesto. Entonces, la propuesta del libro es hacer un feminismo espiritual. Claro. Y regresar al centro, finalmente al centro, pero primero, como dice Tete, sano con mi feminidad, con mi ser mujer, que yo en mi caso lo tenía cancelado. O sea, yo quiero ir con los inteligentes en las reuniones. Yo voy con los hombres. No, las mujeres hablan de pañales y jitomates. No, que no será. Y esa parte hizo que tuviera un tumor benigno, por la gracia de Dios, en el seno derecho. O sea, pero era como rechazo, rechazo, rechazo mi parte femenina. Y finalmente, yo me reconcilio primero con mi lado femenino, me acepto mujer, le bajo tres rayitas de huevos. Estamos en el programa de los huevos. Sí, así aquí dice, ahí dice sí. Los huevos no son de gusto. Y entonces, ya me reconcilio, pero primero conmigo para después reconciliarme con el otro. Y esta vidente decía, si pudiera yo escanear a las mujeres, o sea, ahorita con una máquina de rayos X, tienen rojo, rojo, rojo los órganos femeninos. Claro. Y no por calientes. No. Sino porque están enojadísimas. Tenemos las mujeres una ira acumulada que las mujeres tenemos que trabajar, decía, las mujeres tienen que trabajar con la ira. Sí. Y los hombres tienen que trabajar con la culpa. Porque ancestralmente, desde que nos quemaban en la hoguera y las brujas y lo que sea, pues abusaron de nosotras. Pero nosotras hoy en día hemos abusado de esa culpa de los hombres. Claro. Entonces, ellos tienen que trabajar la culpa y nosotros tenemos que trabajar la ira. Ira, ira. Ira, ira. Entonces, este, es muy importante. O sea, yo en estos círculos de Jan Shinoda, yo aprendí, aparte de sanar mi lado femenino y hermanarme con otras mujeres, teníamos un decálogo, ¿te acuerdas? Que lo transmití en la conferencia que vi en el Auditorio Nacional. Claro, padrísimo. Que, entre otras cosas, decía, voy a cuidar lo de otra mujer. Desde su hombre, su trabajo, a sus hijos. Y solamente cuidándolo de otra mujer, nada más por ser mujer, sea quien sea, aunque me caiga mal o lo que sea, o sea, va a haber menos hombres infieles. Totalmente. O sea, si yo no me meto con un hombre casado y todas lo hiciéramos, sería también otro plan. No existiría la infidelidad. No. Pero lo que encontré, básicamente, es que creemos, yo creía, que mi media naranja era un hombre. Somos naranjas completas. Completas. Uno, un hombre no me empodera, no me da valor. Otra mujer sí me empodera. A mí me empoderó un grupo de mujeres que me cobijó, que me levantó. A mí, cuando me estaba divorciando, en el 2004, me empoderó y me levantó un curso de mujeres que era de Mónica Guizar, una amiga mía que ha estado aquí, experta en tarot y también vidente y todo, y se llama Mujeres Construyendo Mujeres. De hecho, por eso la sección de este programa, Mujeres Construyendo Mujeres, me encanta y me la prestó. Me la gandallé. No, me la prestó. Y ella me dijo, lo compartió contigo, ¿ves? Otro punto dice que las mujeres sanamos el corazón de los hombres, la parte que nos corresponde del daño que ellos han recibido de otras mujeres, esencialmente de su madre. O sea, dejamos de ver sus deficiencias, sus errores y lo que a nosotros nos pudiera parecer hiriente y nos asumimos como lo que somos, como madres que estamos sanando esa parte lastimada, que al final podría parecer como muy trascendido en algunas personas, pero que es bien evidente a la hora de que se relacionan con el sexo contrario. Y por eso, precisamente por eso, en mi libro, digo, el primer paso lo tiene que dar la mujer. Ah, claro. Eso es verdad. La mujer, porque la mujer es la que fregó al hombre. Yo digo que las mujeres podemos cambiar al mundo. Sin duda. Creo que tenemos una gran responsabilidad en eso. Y no desde la superioridad, sino desde la humildad y desde el saberme dadora de vida y creadora. Sí, así es. Bueno, no sé, o sea, no sé si quieran compartir algo de su vida personal. ¿Alguna de ustedes ha vivido violencia intrafamiliar? Que hoy puedan decir, bueno, yo sé lo que es la violencia intrafamiliar o yo sé lo que es las adicciones o yo sé lo que es el cáncer y decir de qué manera lo superaron como mujeres y cómo hoy están empoderando a otras mujeres. Pues yo, yo sí. O sea, yo empecé a trabajar desde muy pequeña. De hecho, lo cuento en mi libro de retos femeninos. Y yo me equivoqué. Al escoger a la persona que me iba a acompañar en mi andar, iba a ser el padre de mis hijos. No te rías, Vero. Yo me equivoqué. Y asumo, asumo mi responsabilidad absoluta. Ok, estás muy joven, no entiendes. Yo hoy trato de que las mujeres entiendan y también los hombres de que la decisión más importante en la vida de cualquier ser humano es cuando escoges quién te va a acompañar a tu lado en tu vida. Porque si tú escoges a la persona correcta, seguramente vas a llegar muy lejos. Si tú te equivocas, vas a conocer el infierno. Sí. Como lo han conocido tantos millones de mujeres. México ocupa unos lugares desastrosos en violencia contra la mujer. De veras de vergüenza. Según la ONU, ¿te acuerdas? En el 2010. Dijimos un reportaje, ¿no? Que era... Salió en todos los periódicos que México ocupaba el primer lugar en abuso sexual a las mujeres. Cada día... Y era la ciudad más peligrosa para ser mujer, ¿no? Salió y ahora salió el World Economic Forum, la Ciudad de México, con el transporte público más peligroso para las mujeres. O sea, tú ves las estadísticas y son de pavor. Entonces, la salvación es uno mismo. Total. Cuando uno toma las decisiones correctas, cuando tú te conoces, cuando tú sabes bien hacia dónde vas, cuando te sales de tu posición de víctima y tienes muy claro qué es lo que deseas, tu vida cambia. Seguramente no permites violencia. Yo digo que la primera vez que algo te pasa, pues puedes ser víctima. A la cuarta eres cómplice plena, absoluta y completa. Y he llegado a la conclusión que las únicas víctimas que existen son los hijos, cuando los hay, de esos matrimonios. Son los que realmente estamos afectando como madres y como padres. Entonces, esto que dices tú, mi Vero, de empoderar. Yo creo que cuando una mujer gana, ganan todas. Cuando una mujer logra llegar arriba y entiende muchas cosas, puede hacer estos círculos, puede compartir conocimiento y de alguna forma le puede abrir los ojos y a lo mejor el corazón y el alma a otras mujeres. Porque la falta de conocimiento y el vivir en piloto automático ya se volvió como algo totalmente cotidiano que ya ni siquiera se dan cuenta de que ni siquiera saben lo que hoy me está pasando. Hay veces que ya hasta manejas, que nos ha pasado y vas para un lado, pero tu subconsciente te llevó al otro porque vivimos una vida muy agitada, sobre todo en estas ciudades. Entonces, yo creo que es bien importante el retomar, el conocernos, el leer este tipo de libros como el de Jan Shinoda, que es verdaderamente maravilloso. Y el de Abrazando el árbol también de Jan, que fuimos al lanzamiento increíble. Este tipo de lectura, pero tratando de comprenderlo y tratando de ponerlo en tu vida. Hay muchos sabios, como yo los llamo, que pueden transformarla en una forma radical. Y bueno, nosotros hemos tratado de acercar algunos a través de los eventos que hemos organizado de retos femeninos. Y yo sí creo que muchas, no la mayoría, no hemos logrado la mayoría, pero muchas ya en el paso de un año, dos años, tres años, cuatro años, llevamos once años, hasta nos comparten sus historias de cómo cambiaron radical hasta la forma de verse ellas mismas. Entonces, yo sí creo que el que tú puedas equivocarte, el que puedas tomar la decisión que no lo vas a permitir en tu vida y que salgas adelante, te puede poner un poquito en avanzada de otras personas y tu compromiso y tu responsabilidad va a ser el poder darles la mano a las que vienen atrás de ti para poder transformar la sociedad. Tu exesposo te trató de ahorcar, pero tenía bellísimas piernas. O sea, no valía la pena. Y además, pues bueno, pues hicimos unos hijos hermosos, ¿no? Ah, claro. Y no me arrepiento. O sea, son decisiones. Son maestros de vida. Son decisiones que uno toma y tienes que seguir adelante. Y yo creo que me volví mucho más sabia, menos inocente, sé muy bien qué es lo que no. Todavía no sé exactamente qué es lo que sí, pero por lo menos sigo mis convicciones. Y yo sí creo que nos debemos de permitir hasta equivocarnos, pero intentarlo. Creo que es bien necesario que nosotras que tenemos esta posibilidad de transmitirle a tantas mujeres por estos espacios, hablemos de eso. Yo no lo considero ya como errores o equivocaciones. Yo creo que nos tocó vivirlo y está en nosotros también darle un sentido poderoso y compartirlo con las mujeres que hoy lo siguen viviendo en el silencio. Bueno, yo no abrí mi boca. Yo llevo 22 años, quiero decir, 23. Exactamente 23. En marzo los cumplo. ¿23 años de qué? De divorciada. Ah. Y de alguna forma yo te puedo decir que muchos años yo me lo comí. Hasta con mi familia te da vergüenza. Claro, por supuesto. Te sientes como si tú fueras la culpable. Que tú fracasas. Y yo creo que a partir del 2001 que me empecé a involucrar tanto en el tema de las mujeres porque empiezas a ir, por ejemplo, a reuniones de generación del colegio y empiezas a escuchar las historias, la que la más aplicada le fue del asco, la que era la mejor portada, híjole, pobrecita. No funcionó. Historias de terror, pero todas quejándose. Sí. Y tratas de darles consejos, etcétera, y muchas veces les entra por uno y les sale por el otro oído. Y entonces fue cuando empecé como a tener esta conciencia. Y ahora con lo del libro que salió hace dos años, que me dijo la editorial que yo tenía que tomar la voz. Le dije, ¿cómo tomar la voz? Yo he tomado la voz en todo el libro. No, a ver, tú estás poniendo consejos. Toma la voz. Toma la voz. Y haz de cuenta que me salió del alma. Y sí me siento liberada. Y no lo hice con carga emocional. Lo hice totalmente como en un agradecimiento, en una conciencia, en un relato, buscando que quien lo lea diga, híjole, guau, yo también puedo. Y yo creo que es el tiempo el que te va sanando, ¿no? Esther, tú atravesaste una situación de codependencia y de cáncer. Tú como tanatóloga estuviste cerca o llegaste a pensar en la muerte. ¿Cómo, cómo, qué aprendiste de esta situación? Que te agradezco que compartas. Entonces, pues, eso, que siempre tienes que tener la postura de aprendiz, que nunca lo terminas de saber todo. ¿Qué me dejó esto? Que yo podía compartirle a mujeres que estaban enfermas que fueran fuertes, que revisaran porque estaban resentidas. Porque, como decía Vero, cuando el cáncer se manifiesta en los ovarios o en los senos, tiene que ver con que estás enojada con el masculino. Y entonces, en agosto, dos días antes de mi cumpleaños, me dan esa noticia, ¿no? Y me dicen, este, usted tiene un tumor en la matriz y le vamos a tener que sacar todo para evitar los riesgos. Y fue una cubetada de agua fría, ¿no? Porque dije, a ver, espérate, todo lo que le has dicho a las mujeres, ahora sí que hábitatelo tú. Una voltea. Viene para ti. Porque se supone que yo llevo 20 años trabajando con esto, ¿no? Y me aparece, ¿no? Y entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿Y por qué me está pasando? Antes, como seis meses antes, un compañero me había invitado a formar un grupo de ayuda para personas que tenían cáncer. Ya sea que se hubiesen sanado o que estuviesen pasando por el cáncer en ese momento. Y cuando me dieron el diagnóstico, inmediatamente pensé en el grupo. Dije, ah, ¿con qué quieres que tenga la experiencia vivida para que entonces vaya y comparta desde ahí y no desde mi conocimiento, ¿no? Y yo creo que ahora conectas, pero de alma. A partir de ese día, o sea, a mí me dieron la noticia el 5 de agosto. A partir del viernes, yo me empecé a mover, pero de manera impresionante a todos los métodos que yo, que además me empezaron a llegar, porque Dios es así, o sea, te manda el problema, pero también te manda la solución. Y empezaron a llegarme muchas alternativas, ¿no? Para sanar. Y a pesar de que había resistencia en mí, dije, hoy te toca ser la paciente, hoy te toca ser la aprendiz y hoy te toca aplicar en tu vida todo lo que le has dicho a todas las demás personas. Y entonces fue un proceso de trabajo interior. Porque con una de mis terapeutas me decía, es que tú no has perdonado a tu esposo. Entonces yo le decía, no, claro que sí, ya somos bien amigos, ya nos llevamos de acuerdo. No, sigues enojada con él. Terminé haciendo catarsis en el piso, ¿no? Y diciendo, este, pues una serie de intropéreos hacia mi marido. Ex. Que no me había querido, que no había querido reconocer. Claro, claro. Que todavía estaba enojada. Porque ya no era su marido, ¿no? No, sí. Sí, sigue siendo. Seguimos juntos. Ah, mira. Pero es que eso fue lo que yo pude reconocer con el cáncer, es que había guardado muchas cosas debajo de la alfombra. Claro. Cosas que todavía me seguían doliendo y a las cuales, como ya las había trabajado en una etapa, decía, ya quedaron ahí. Y lo que me dijo esta mujer es, todos los días nos resentimos. Por lo que sea, te resientes. Por lo tanto, todos los días tienes que perdonar y todos los días tienes que pedir perdón, ¿no? Y tienes que hacer como este ejercicio de limpieza todos los días. Sería el décimo paso. Ajá. Y entonces, cuando me dijo, tú sigues enojada con este señor y aparte sigues enojada contigo, fue así, ¿no? Como que el impacto de, es cierto, primero que nada aceptarlo, ¿no? Y reconocer que sí había un enojo y después ponerme a trabajar con eso. Pero ya no desde esta energía de, ¿cómo te enfermaste? No, no es posible, sino amando esta debilidad, amando esta enfermedad. La mejor inconstancia que también tuve, ¿no? O el caer como en estos espacios que tienen que ver con el ego de, eso ya lo trabajé, ¿no? Eso para mí ya no es un problema. Sí, la soberbia espiritual. ¿No? De la cual hablamos mucho, ¿no? Y que nos pasa a muchos. Y fue como una experiencia espiritual de cuatro meses muy profunda. Porque todos los días me llegaba un mensaje diferente de Dios. Por medio de diferentes personas, de mis hijos, de personas que conocía. Porque terminé en cancerología, en el hospital de cancerología. Que de verdad es impresionante en el momento en que cruzas esa puerta y dices, vengo no de visita, vengo de paciente y aquí está mi carné, ¿no? No, 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 no. Y todas las personas que están aquí, todas vienen porque tienen cáncer. Nadie viene a que le saquen una uña ni por una migraña. Todos vienen por cáncer. O sea, entrar a ese espacio de verdad te deprime. Te pone mal, ¿no? Y dices, ¿qué tenemos que hacer? Porque además eso es algo que yo vi en el piso de ginecología. La gente, las mujeres no cabían. Se sentaban en el piso, se acostaban en el piso. Y todo el día estaba lleno. O sea, lo que yo pude percibir en ese momento fue lo enojadas que estamos las mujeres con nosotras mismas. Y además los solas que estamos porque en ese espacio había dos que tres hombres. Y eso yo creo que era porque se los llevaron a fuerzas así de, órale. Y ese hombre estaba acompañado como en las prisiones, lo hemos comentado. Pero el hombre estaba sufriendo más que la mujer. Las prisiones de mujeres están abandonadas. Las prisiones de hombres es la amante, la malita, la hija, la mamá. Que van de visita. O sea, eso es lo que tenemos que aprender, acompañar a otra mujer. Y no sabemos hacerlo. Yo empecé a tomar, ¿no? Así a todas mis amigas y decirles, ponte a orar por mí. Las que no te pagas, ¿no? Porque espiritualmente, espiritualmente. La energía. Yo tenía que sanar. Y yo tenía que sanar conmigo. Y tenía que trabajar, hacer esta introspección profunda. Decir, a ver, ¿en qué te autoengañaste? ¿No? Pero con amor. Ya no desde el látigo de... Sí, de regañándote, claro. Es posible, ¿no? Y lo poderoso fue que me pudieron sacar el tumor y que hoy estoy libre del cáncer. ¿Hace cuánto de esto, Tete? Fue en agosto me lo diagnosticaron. En octubre me operaron. ¿Pero hace cuánto tiempo? De este año pasado. O sea. Dios mío. Sí, sí. Es increíble. Sí, sí, sí. Bajé 20 kilos. Eso fue... Hasta me hicieron el favor, ¿verdad? O quedaste re guapa. Pero fue todo una sacudida muy profunda. Pude observar a mis hijos. Es que la vida, ¿cómo te para? Pude observar a mi marido. Como en esto de, ponte las pilas, mamacita. Porque tengo un nieto de dos años que yo decía, no me voy a ir, ¿no? Te tengo que disfrutar y te tengo que disfrutar muchísimo. Alguien en algún momento me dijo, es que le tienes que decir a Dios que se haga su voluntad. Y dije, no, no vaya a ser la de malas, que su voluntad vaya a ser que me muera. Ni más, yo eso no se lo digo. Yo quiero vivir y todos los días era quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir y hacer mi revisión todos los días de qué me hacía enojar y pedir perdón y perdonarme. Creo que nunca lo había hecho de forma tan poderosa. ¿Por qué? Pues porque estaba en juego mi vida. Yo creo que no tenías la conciencia, ¿no? Claro. Y estaba en juego mi vida. Y la vida te puso la conciencia. Qué fuerte. Entonces, es necesario, como decía, que lo hablemos. Que si tenemos este micrófono, lo compartamos. Porque seguramente en los hospitales, en sus casas, hay muchas mujeres que están pasando por esto. Y que escucharte a ti les da la fortaleza para continuar. Porque yo tuve muchos recursos para salir adelante. Mucha gente estuvo orando por mí. Pero hay mucha gente que está completamente sola, ¿sabes? Que no tiene ni para el pasaje, que no tiene para el medicamento. Que llegan y se van solas. Sí, como me ganó el cáncer, esa enfermedad de ricos. Ah, claro. Sí. Muy fuerte. Muy fuerte. Y sí, fue así como una sacudida a mi espíritu y a mi conciencia que hoy necesito compartir. Compártela en retos femeninos. Claro. Nos va a encantar. Ana María, Aristi, conclusión. ¿Qué falta por hacer para que no haya más balaceras escolares? Para que las mujeres estemos educando hijos sanos. Para estar sanando a nosotras primero. Fíjate que lo que creo es que hay que apoyarnos en el hombre para que nos ayude a educar a los hijos. O sea, los hijos están tremendamente demandando una energía masculina. Una energía masculina sana, protectora, que nos lleve al equilibrio. Un compartir desde el corazón masculino también. Creo que nos hace falta hacer equipo con el hombre. Mirarlo. Reconocerlo. En mi caso, yo fui educada en, bueno, no creo que haya yo sido educada así, pero creo que así lo percibí de la vida. Es como yo tengo que depender de un hombre en todos los sentidos. Económicamente, emocionalmente y estar como en la sombra siempre. Y creo que una de mis tareas fue como poder ser económicamente independiente. Y muchas veces las mujeres nos quedamos a la sombra de alguien porque qué flojera moverme, qué flojera hacer algo. Que somos equipo. El equilibrio también está en lo económico. El equilibrio en la pareja también está en ayudar al hombre a que de repente lo invites a algún lado. De que de repente tú también compartas los gastos de la casa. Sí se sienten muy usados. Exacto. Y el hombre se siente sin brújula y es por nuestra responsabilidad. Así es. Así es. ¿Qué podemos hacer para que le demos brújula al hombre? Para que dejemos de competir? Porque creo que nos fuimos al extremo. Al extremo. Para regresar a ese centro. ¿Y qué podemos hacer para cortar con esa energía de madre castrante y controladora? Y qué hacer, dices tú, incluir a la pareja, incluir al hombre. Pero cuando somos mujeres solteras o divorciadas, ¿cómo le hacemos? Yo creo que primero tenemos, bueno, esto que decías tú que es mirarlo, pero sobre todo reconocerlo. Es valorar lo que hace. Es como agradecer el esfuerzo también. Porque el hombre necesita ser mirado. Y para poderlo mirar necesitamos ser agradecidas también. Oye, gracias porque hoy llevaste a los niños al colegio. Gracias porque hoy no nos falta nada en la casa. Es como también sentirme, que él se sienta cobijado por nosotros. Esto que dice Tete es muy importante. Él nos necesita. Su corazón está ávido de nuestro reconocimiento. De que sepamos hacer hogar en nuestras casas. Que sepamos apoyar, hacer equipo con él. Y reconocer. Muchas veces solo vemos puntos negros. Vamos, te faltó esto, no eres suficiente para esto, nos falta aquí. Y siempre estamos en la necesidad del no ser suficiente. Los hijos están creciendo con eso muchas veces. No soy suficiente para mi papá o no soy suficiente para mi mamá. Estoy completamente de acuerdo con ustedes que la mujer tiene una gran responsabilidad. Somos las que movemos al mundo en muchos aspectos. Las que educamos. Las que educamos. Entonces, hacer y darle entrada a este hombre es maravilloso. Y además respetarlos, ¿no? Porque luego los ponemos y queremos que sean como una mamá. Claro. Y el hombre es diferente. Totalmente. Entonces, todo lo que tratan de hacer lo criticamos. Sí, sí. No, no, no. Bueno, nos despedimos. Pero con lo del evento. Que tienes que dejar de ser mamá controladora. Exacto. Mira, niña. No quiero respetarme. El próximo 8 de marzo, Retos Femeninos evoluciona, se transforma. Y este evento maravilloso donde yo estuve, tuve el honor de dar una conferencia en el Auditorio Nacional. Ahora va a estar en todas las salas. Va a estar en toda la república. En 150 salas de Cinépolis. De hecho, pueden, si van al cine, van a ver el Cine Minuto. Van a hacer cinco conferencias increíbles. Va a estar en este primer año bajo este formato. Y yo espero que nuevamente puedas estar, mi queridísima Vero. Va a durar cuatro horas el evento. Va a tener diversos horarios para que no haya pretexto y que no nos reclamen que yo tenía que trabajar o que yo tenía que hacer esto. Va a estar Fernanda Familiar, va a estar Tere Bermea, Lizy Rodríguez, César Lozano. Y viene un español maravilloso del Instituto de Mindfulness de Nueva York. Se llama Patricio Barriga. No se lo pueden perder. En la conducción estamos Mónica Sánchez Navarro y Julieta. Porque entre plática y plática vamos a estar haciendo comentarios interesantes. Tenemos a otro invitado, José Manuel Díez Cano, que nos va a crear la conciencia de a los 30 que quieres, a los 40 que buscas, a los 50 y más, de que te arrepientes. Muchos amigos nos están escuchando en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Ellos podrán seguir el evento? Cinépolis. Y ya ves que Cinépolis está en todos lados. A lo mejor si se meten y buscan. Cinépolis ya tiene salas en la cadena más importante del mundo. Tiene salas en muchos lados igual y pueden abrir funciones. Entonces yo creo que es importante. Para el año que entra, pues ya tendremos como más información. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Cinépolis, directamente, directamente, los boletos van a costar 99 pesos, me parece. Dura cuatro horas, como si fueras a ver dos películas. O sea, un costo súper accesible para que no se lo pierdan. Esperamos este año poder impactar positivamente el crecimiento personal y profesional, por lo menos de 100 mil mujeres. Entonces, sí son oportunidades. Y de hombre, sé, porque siempre van. Entonces, sí es una oportunidad que ahí está. Es preventa, cupo limitado. Entonces, pues, ir a Cinépolis o a través del internet, cinépolis.com.mx. Y recuerden, www.retosfemeninos.com. Ahí registrarse para que les esté llegando toda la información. Exacto. Yo sí quiero invitar a, rapidísimo, invitar a las mujeres a crear círculos de mujeres. Es mucho más sencillo de lo que se imagina. Uy, facilísimo. Muy sencillo. ¿Por qué no nos guiamos? Hay que hacer un video contigo, Tete. Y podemos hacer una guía muy fácil para decirles cómo hacerlo. No es gran ciencia. De verdad, es lo más sencillo y es lo más poderoso. Yo les voy a hacer un video. ¿Qué se puede? Vero y tú, que lo han vivido. Y lo vamos a tener ahí de promo permanente. Gracias. Y lo vamos a estar promoviendo. Voy a hacer un manual. Para que les digan, es A, B, C, D, E. Lo más sencillo. Todo, porque obviamente ustedes no pueden crear miles de círculos. Claro. Pero yo creo que sí pueden llevarlas de las manos para que se empiecen a unir. Tenemos que sumarnos para este salto cuántico y hacer un mejor país ahora que está en las redades en Estados Unidos, que está este clima de discriminación, de violencia. Es cuando más se necesita el poder de la mujer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero. No somos feministas, somos mujeres, somos mujeres espirituales, somos lo que sea, pero el chiste es integrar al hombre, no excluir a nadie. Nadie. Y sanar el corazón, tanto del hombre como de la mujer. Exactamente, por el bienestar de nuestros hijos, que son el futuro. Gracias. Llegamos al final. Pásenla muy, muy bien. Y a disfrutar honrando a la mujer, honrando a la familia y honrando también al hombre. Pásenla bien. Hasta luego. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son Al Gusto, con Verónica del Castillo. O encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com Es un centro espiritual, una llama, una vela, que signifique a su Dios, a su fe más profunda. Y él es el que va a regir esa esencia, es la que va a regir el círculo, a la que todos vamos a acudir en esa búsqueda de sabiduría, de paz, de armonía. Pero también otra cosa bien importante es que todas tenemos que estar vinculadas, respetándonos y honrándonos como mujeres. Son espacios en donde lo que sucede y dice cada mujer, ahí se queda. Y ese es un principio bien poderoso porque le damos ese valor al dolor de cada una. Y no necesariamente tiene que ser algo doloroso lo que comparta. Pueden ser cosas también triunfos y cosas bellas, pero al final de lo que ella habla siempre en los círculos es de que tiene que ser un espacio de mucha intimidad entre mujeres. Jan Shinoda Bollen dice en su libro, natóloga y experta en adicciones, ella la encuentran en arroba.tetemorales. Bienvenida una vez más. Muy feliz de estar aquí, Vero. Ya habíamos hablado hace un año también de lo que significan los círculos de mujeres. Esta mesa queremos que hoy sea un círculo de mujeres al estilo Jan Shinoda. Qué maravillosa. Esa feminista maravillosa que hablaba de tener un fuego en el centro y de empoderar a otras mujeres y de empezar a vaciarnos con otra mujer. Y bueno, todo lo que hacíamos, Tete y yo creamos círculos de mujeres. En mi casa nos reunimos durante un año o más, desde mujeres con adicciones, mujeres depresivas, mujeres con cáncer de mama. En fin, y creo que fue muy interesante hasta que, pues bueno, por X o Y tuvimos que terminar con esto porque ya no nos dimos abasto. Y también se encuentra hoy con nosotros Ana María Aristi, psicoterapeuta gestalt. Riesgos en la vida de la adolescente estuvo con nosotros para ese tema hace unos días. Ella está en Facebook como Ana María Aristi, el millonésimo círculo, que cuando se alcance a generar en el planeta el círculo de mujeres número un millón. Va a haber un salto cuántico donde vamos a poder ser esa masa crítica que podamos transformar al planeta entero. Entonces, ahora ya hay mucho más círculos de mujeres. Cada vez hay más. Cada vez somos más masa crítica. Entonces, la idea de hoy es hablar cuáles son los retos femeninos más importantes y cómo podemos manejarlos. Entonces, tú nos escuchas o nos ves desde tu casa, desde tu iglesia, desde tu sala, desde tu centro de trabajo, puedes generar un círculo de mujeres. Y es tan sencillo como reunirse una vez a la semana, por decir algo, en un círculo literal y reunirse y compartir cualquier tema, pero para tratar de ser una red de apoyo, que finalmente esa red de ayuda y de apoyo y de solidaridad es lo que es Retos Femeninos. Sí, bueno, Retos Femeninos, si entras a la página. Y la encuentran en Twitter como arroba Ana Aristi. La página es www.anaaristi.com. Bienvenidas, tres mujeres grandes, tres mujeres poderosas, tres mujeres que yo creo que hemos pasado por las buenas y por las malas. Y esos momentos de debilidad, de oscuridad es lo que nos hacen hoy poder compartir o empoderar a otras mujeres. Pues yo creo que las que no han pasado por nada es porque no se atreven a nada. Cuando te atreves a vivir y cuando te atreves a intentarlo y arriesgarte, pues estás expuesta a todo, ¿no? Y todo lo que de alguna forma no es positivo hace que crezcas y que seas más sabia y que puedas llegar seguramente más cerca a tu meta. Así es. Esta mujer, Joan Shinoda, esta autora maravillosa, decía varias reglitas, ¿no? De los círculos de mujeres, a ver si me ayudas a acordarnos. Decía, este, todas tienen que hablar el mismo tiempo, o sea, todas tienen el mismo derecho. Aquí no hay un jefe, todo es horizontal. Todas tienen que hablar. Hola, soy Erick del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos No Son Al Gusto, despertando sin censura. Con mi hija, Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Hola, amigos, estamos muy cerca ya del Día Internacional de la Mujer y el día de hoy queremos retomar todos los retos femeninos que nos quedan por delante, los que estamos viviendo, los que estamos atravesando. Para eso, invité hoy a Silvia Sánchez Alcántara. Ella es coordinadora de Retos Femeninos. Es el website más grande de mujeres. Pues yo creo que sí. Por lo menos de este lado del charco. Y cada vez se suman más de Latinoamérica. Es maravilloso poder compartir con tantas y tantas mujeres. Así es, arroba Retos Femeninos en Facebook, Retos Femeninos, www.retosfemeninos.com. Y también tenemos, bueno, publicista de años también, mi querida Silvia Sánchez Alcántara. También tenemos a María Esther Morales. También.